¿Qué te vas a hacer para hacer mazón? A ver muchachos, acá el pibe quiere ser mazón. ¿Vos querés ser mazón, sí? Bueno, entonces te vamos a hacer la prueba de los mazones, por favor. A ver, entre estas tres cosas, ¿qué les quise? Tenerle la mente a los avisos. Tenerle este para ver a la gente desnuda. Paquen huevos fritos y una fruta. A uno, a dos, a tres. ¡La tres me tienta! Yo en realidad preferiría... ...controlar los mercados financieros internacionales para generar una crisis en la economía real que nos permita a nosotros, los mazones, como grupo de poder, gobernar al mundo. ¡No, flaco, no! Somos mazones, no somos el opudente.